Vox sí ha cambiado de estrategia en estas elecciones, ha adoptado un discurso más reaccionario, tradicionalista, que bueno, sé que a usted esas cosas no le desagradan del todo, según cómo se oriente. Sí, efectivamente. Y ha descuidado, por supuesto, el discurso liberal y también el discurso económico. Se ha centrado también en temas muy de lucha cultural y además de lucha cultural muy específica, incluso la arquitectura, cómo ha de ser la arquitectura. Bueno, ¿eso crees que no ha influido de ninguna manera o sí ha pasado algo de factura? El hecho de que no haya figuras políticas que a lo mejor pudiesen aglutinar a liberales o a personas que al menos tienen otras inquietudes, que no sean las culturales, la Agenda 2030 y todo esto, o la bandera LGTBI. Ahí no digo que al votante de Vox no le importe nada todo eso, pero ahí imagino habrá votantes de Vox para los que eso no es una prioridad. Y si solo hablas de eso… No, claro, solo descuidas otras cosas. A veces se descuide la economía, aunque por ejemplo los impuestos era bastante interesante. Sí, pero por ejemplo Abascal en el debate a tres no planteó nada en economía. Es decir, en el bloque económico básicamente dijo yo no sé de datos, no voy a dar datos, solo voy a decir que la situación de los españoles es muy mala, tampoco voy a proponer nada demasiado concreto. Entonces, claro, eso… Dejas huérfanos a… No, no, pero digo, claro, puedes dar la batalla cultural, pero también tienes que tener instinto en que dar la batalla cultural, ¿no? Al menos cara a tu electorado. Yo, por ejemplo, la haría con el coche eléctrico, cosas así, cosas más… No, cosas más clasistas no vi yo nunca. Más contrario, digamos, a las clases populares no vi yo nunca. Es decir, y se vende como una idea de izquierda, por ejemplo. No digo yo, mira que llevo… Por ejemplo, entras por ahí, entras por cosas de ese estilo, ¿no? Pero no entras todo el día con cosas… No sé, creo que le falta instinto… Instinto de andar por la calle, que por ejemplo otras derechas de Europa sí que tienen como más instinto. Huelen mejor el ambiente ciudadano. Aún así no le fue mal del todo. No, 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 no le fue mal del todo. En términos de escaños sí, pero en términos de votos no ha sido… Hay otra cosa que no solo es el programa. Yo veo, no sé, no sé en el resto de España. Creo que se descuidan un poco los candidatos. Los candidatos que tenía potentes y conocidos, Algarro los quitó. No sé por qué, tampoco me meto que son cosas internas de partido. Yo veo que en Galicia, por ejemplo, a los candidatos no los promocionó. No sé si quiere evitar que haya varonías, o sea, que haya líderes locales que puedan disputar el poder a la cúpula. Pero no cuida nada, por ejemplo, no hacen campaña las personas locales. Pero claro… Y repito que no me tome con nadie, pero que me venga, por ejemplo, por Tegasmith o algún de fuera. No, por Tegasmith, porque vino Galicia y no es por meterme con él tampoco. Pero Tegasmith es un señor que puede saber mucho de política, habla mucho de política, pero no conoce la realidad. A veces metía errores de desconocimiento en cosas del país. El país no está pidiendo el voto. Y no le daban cancha a sus candidatos locales, que seguramente conocen mejor la realidad, que podrían explicar las cosas. Yo creo que querían tapar al candidato local y digamos que llevar cuatro estrellas, los más conocidos, los más mediáticos, por todo el país y hacer los mitres. Y no delegó en la gente del país. Claro. ¿No? Que le pueden marcar el riesgo. Yo no, es lo que veo. Le falta, digamos, en política capilaridad.